La seguridad es cosa de todos y si no, que se lo digan a nuestro siguiente entrevistado, que lejos de trabajar para una tecnológica, es el encargado de velar por la ciberseguridad en uno de los grupos líderes del sector de restauración organizada en Iberia. Se trata de Francisco Javier Farfán Contreras, CISO Restaurant Brand de Iberia. Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Francisco, Restaurant Brand de Iberia cuenta con los derechos de explotación como máster franquicia para España y Portugal de las marcas de Burger King, la cadena de cafeterías canadienses Tim Hortons y la enseña especializada en productos elaborados con pollo Popeyes. ¿Qué supone CISO de una corporación de tal envergadura? Lo primero es un reto, porque al final, al ser un sector tan complicado con una competitividad, tan rápida y que todas las marcas crecen a la misma velocidad, al final es un reto, porque nos movemos entre la velocidad de sacar productos y que todo sea lo más seguro posible. Al final, para nosotros lo más importante es presentar a nuestros clientes el mejor producto posible y para mí velar que todo sea lo más seguro, que te llegue todo y que tengas una confianza y nunca perder tu confianza, que eso podría ser un problema para nosotros. No solo a nivel de lo que es el producto que compra el usuario, sino si no defendemos bien los datos que tenemos nosotros, al final nuestro usuario puede perder la confianza en nosotros. Entonces, es un reto bastante grande y diario que siempre está cambiando. Sí, al final me hablabas de esos datos y es que vosotros tenéis, pues entiendo, millones de trabajadores, pero también los datos de millones de usuarios que a través de la SAP múltiples a día de hoy compran esos productos de los que me hablabas. ¿Cuál es para ti el mayor reto, siendo el CISO? Para mí el mayor reto siempre es el equilibrio entre la usabilidad y la seguridad. Al final nosotros tenemos muchísimos, muchísimos empleados, tenemos 20.000 empleados aproximadamente y después tenemos muchísimas personas que compran nuestros productos. Entonces, tenemos que velar porque todo el mundo tenga su información disponible, pero que a la vez sea lo más seguro posible. Entonces, tengo que poner medidas de seguridad que sean lo más friendly posible para el usuario final. Entonces, claro, ese equilibrio al final es una guerra, ¿no? Porque negocio siempre tiene un enfoque y los que serían puramente de seguridad tienen otro enfoque distinto, ¿no? Entonces, creo que es un papel en el cual tienes que ser parte tanto de seguridad como también parte de negocio. O sea, si el CISO de la compañía no entendiera el negocio, sus soluciones nunca serían válidas para desarrollar el negocio que tenemos a día de hoy. Tienes que entender la parte de ciberseguridad, que sabemos que es compleja, complicada, hay que estar todo el día atento a lo que ocurre, pero también entender cómo lo ve el usuario final, que al final lo que intenta es, a través de una app o incluso en persona, hacer frente a esa problemática para acceder a lo que él realmente quiere, que es vuestro producto. ¿Qué es lo más difícil de ocupar un puesto de tanta trascendencia y responsabilidad para ti? Para mí lo más complicado al principio fue entender todo el negocio, porque nosotros al final tenemos tres marcas, funcionan parecidas, pero no son iguales, cada una tiene su forma de actuar, su tipo de cliente, o sea, no es el mismo cliente objetivo que tiene una marca como puede tener otra, cada una se mueve, digamos, un poquito en diferentes áreas. Para mí lo más complicado fue entender estas tres marcas, entender cuál era el objetivo de cada marca, el público que quería y cómo podíamos llegar a ello. Una vez que yo me metí en negocio, porque para mí hay una parte fundamental, el ciso de una compañía tiene que ser parte de la estrategia de la compañía, porque al final nosotros necesitamos anticiparnos a los problemas, si nos introducen en la parte de estrategia, vamos a ir poniendo medidas poco a poco, que para el usuario no sean, digamos, algo muy nuevo, pero que a nosotros nos ayude a ir haciendo el camino. Entonces, de seguridad, yo lo que he intentado es, primero entiendo el negocio, intento entender cuál es la cultura de la compañía, porque cada compañía tiene su cultura, hay culturas mucho más centradas en el producto y otras culturas que están buscando solamente innovar. Nosotros tenemos un poco de todo, entonces, como tenemos tanto producto y tanta innovación, yo lo que me he propuesto ha sido ser parte de esta estrategia del principio e intentar ayudar en todas las partes que se pueden. Pero el reto más grande es que negocio entienda que estás para ayudar, porque seguridad, siempre tenemos ese concepto de que pone un problema, pero yo creo que seguridad es la forma más sencilla de desarrollar negocios. Si lo hacemos seguro desde la base, podemos hacer todo el negocio que queramos. Eso para mí ha sido, digamos, lo más complicado, convencer a todo el mundo que venimos a ayudar, no a poner pegas ni a cortar. Al final es la estima que tenemos. Una pregunta un poquito más difícil de lo habitual. ¿Lo has conseguido? ¿Has conseguido cambiar ese paradigma en el que se vea el de seguridad? En este caso, a ti, que eres como la cabeza de ese equipo de seguridad, como un problema, el que viene a quejarse de que lo estamos haciendo mal o de que nos hace falta esto. Y, sin embargo, te ven ya como esa ayuda a esa persona a la que hay que preguntar antes de tomar ciertas decisiones. Sinceramente, creo que vamos por el buen camino. O sea, porque cuando entras aquí, digamos, que te intentan poner, como yo digo, en copia de los asuntos, pero de la forma del perfil más bajo, ¿no? Para que el de seguridad se meta lo mínimo posible. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, intentando, ayudando en qué es lo que necesitamos, que estamos buscando y dando otro punto de vista. Porque, al final, el punto de vista es seguridad. Como estamos todo el día resolviendo problemas a algo que no sabemos por dónde va a venir, tenemos un enfoque completamente diferente muchas veces. Entonces, creo que poco a poco hemos generado eso, ¿no? Que negocio y me vaya metiendo más en lo que venía siendo su estrategia. Y, a día de hoy, puedo decir orgulloso que cada vez estoy en más cosas metidos y que no me ven como un ser extraño, sino que vamos intentando ayudar lo máximo posible y cumplimos cada hora. O sea, por ahí, bien, estamos contentos. Sí, y al final has generado también esa confianza en el equipo de seguridad, que ya no viene solo a poner pegas, como decimos siempre, sino también a ayudar y a que se puede confiar en él, que dice las cosas porque las conoce. Y, entonces, hay que tener en cuenta su punto de vista. ¿Cuáles son para ti los retos que veremos en el futuro y cuáles nos afectan más a día de hoy? Hablabas de que estás recorriendo un camino, como casi todas las empresas, está cambiando la tecnología, surgen todos los días algo nuevo y problemáticas ligadas a estos nuevos avances. ¿Cómo nos ves tú dentro de cinco años? ¿Cuál crees que será el mayor reto? Yo creo que, como pasó con el COVID, que tuvimos ahí un choque espectacular de deslocalización de trabajadores, personas que todo el mundo se iba a trabajar desde casa, y nos tuvimos que adaptar en muy poco tiempo porque tenemos, digamos, esa capacidad de adaptación muy rápida. Pero sí que es verdad que en lo que viene a futuro hay a muchas personas que le puede dar incluso miedo. Ahora hemos visto tecnología como GPT, que decimos hasta qué punto vamos a llegar con esta automatización. O sea, ya llegan casi a impersonar a personas. Entonces, para mí el foco principal es la gestión de identidad. Yo creo que el futuro va a seguir siendo la parte de gestión de identidad, que no perdamos esa parte con lo que vendría siendo para mí lo crucial, y es que el cero trust, que cada vez confiaremos en menos y vamos a intentar centralizar el problema. Yo creo que los problemas de hoy van a seguir creciendo, lo que pasa es que la especialización va a ser el factor determinante. A día de hoy nos estamos encontrando unos problemas que parecen complejos, pero que en cinco años nos van a parecer muy simples, porque la gestión de identidad va a seguir evolucionando, a lo mejor la seguridad perimetral que tenemos hoy en día hoy nos parece buena, pero en cinco años nos van a obligar a cambiarla. ¿Por qué? Porque tenemos otros vectores de ataques distintos y, de hecho, cada año vamos viendo que las tendencias van cambiando. Ahora mismo el cross-site scripting, que antes se tenía mucho, cada vez se va utilizando un poco menos, están utilizando técnicas cada vez más especializadas, ¿no? O la parte del phishing. Para mucha gente dice, el phishing es algo del pasado, pero es que a día de hoy sigue siendo el mayor problema que estamos teniendo. O sea, el phishing es la forma más fácil de entrar a una compañía, porque al final te entras de una manera tan lícita como un mail, por ejemplo, que si tu equipo no está bien formado, entonces ya hayas perdido la batalla desde el principio. En cinco años seguiría habiendo phishing, seguro, mucho más especializado, con otras técnicas, pero va a seguir estando. O sea, no se va a inventar algo nuevo, pero sí que lo que hay ahora será mucho más especializado y tendremos que adaptarnos con el paso y el tiempo. Que creo que en España estamos muy bien preparados, las cosas como son. O sea, somos un país que está muy a la vanguardia en parte de seguridad, nos lo tomamos muy en serio, se está invirtiendo mucho en seguridad, que eso también se nota, y sobre todo la concienciación. Y yo creo que esto no va a cambiar en exceso, pero los retos van a ser mucho más especializados y complejos de resolver. Y hablando de concienciación, Francisco, cuéntame, ¿cómo ves este problema? Hablamos de que cada vez vamos un poquito mejor, pero sigue siendo una de las grandes problemáticas del sector de la ciberseguridad, y es que gran parte de la población, e incluso gran parte de vuestros trabajadores o de cualquier empresa, sigue teniendo ese desconocimiento al nivel de seguridad que le lleva a hacer clic en un correo electrónico, como bien decías. ¿Cómo podemos trabajar en ello o cómo lo hacéis vosotros? O sea, para mí, un día se acuñó una frase que yo estoy completamente en contra, ¿no? Que decían, el eslabón más débil de la cadena era nuestro usuario. Yo le doy completamente la vuelta. O sea, para mí es mucho mejor tener 20.000 empleados preparados que muchos sistemas que me ayuden a detectar un problema. Y eso siempre lo he tenido claro. Al final el usuario para mí es lo más importante, porque yo trabajo para cada uno de mis usuarios, ya sea un cliente o ya sea un usuario de la compañía. Entonces, si yo a ellos les ayudo a detectar los problemas con tiempo, en vez de ser un CISO con un equipo, soy un CISO con 20.000 personas en el equipo. Y si vamos más allá con cada uno de mis usuarios que reportan se han tenido un problema o lo que sea. Para mí, súper importante, píldoras de concienciación mensuales que se hacen. Nosotros tenemos intentos de phishing que, la verdad, es que como yo estoy dentro de la casa, lo hago más especializado de la cuenta, para que todo el mundo también vea un poco hasta qué punto se puede llegar. Pero no solo eso. Tenemos formaciones por áreas específicas. Por ejemplo, para detectar fraude al CISO se hacen formaciones específicas. Intentamos recordar los cauces correctos de cómo se haría, por ejemplo, un giro de dinero, qué facturas se pagan, cómo se pagan, qué correo son lícitos, qué correo no son lícitos. Y sobre todo intento ayudarles a que lo detecten, pero no solamente para su vida laboral, sino también para su vida personal. Porque cuando a una persona lo interioriza en lo personal, en lo laboral le sale solo. O sea, digamos que yo creo que el CISO tiene una parte muy importante que es de psicología y es entender para llevar la solución. Porque la ciberseguridad puede ser todo lo compleja que queramos o todo lo simple que nos propongamos. A mí me encanta que sea simple. Es que al final es la única manera que tengo. Entonces, para mí la concienciación es un pilar base de mi trabajo a día de hoy. Comunicar y concienciación, siempre. Pues Francisco, muchísimas gracias. Lo vamos a dejar ahí con ese mensaje de la ciberseguridad. Puede ser lo compleja que queramos hacerla o lo simple que trabajemos en hacerla. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos verte pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.